De la maza condea, et a zaragüeta yauná, albaco duquesarenechera doaz, de visita sorpresa. Bueno, tú fíjate, la reina, la calle Reina Regente, luego la... tenemos Infanta Cristina, Infanta Isabel, los monumentos de Alfonso VIII, los monumentos que tenemos, pues, de la reina María Cristina, la reina madre tan querida de San Sebastián. Y, bueno, oye, y no hay otra ciudad en San Sebastián, en España. Por eso le dije yo al rey, cuando estuve con él, le dije, su majestad, hay que ir recuperando las viejas tradiciones a las tierras. ¿Y qué dijo? Hay que comenzar el veraneo de San Sebastián. Sí, 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 sí. Yo he engatuzado para presentar los proyectos del acuarium. He utilizado mucho mi casa de reina, la que se ha sido 18, que está perfectamente bien conservada. ¿Es tuya, de la familia? Sí, 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 sí. Yo he nacido ahí, he vivido ahí y la conservo. Y la conservo, además, muy, muy bien. Y siempre, pues, mimando la comida. La comida. Sí, mimando muchísimo. Y el postre también, pero el postre tenía que ser siempre de Adarraga. ¿Ah, sí? Tenemos una cena muy especial de Migueldo y necesitaremos un buen postre. Entonces, ¿qué no...? Adarraga. ¿Sin duda? Sí, sí, sí. El hojaldre de Adarraga. Bueno. Es unas tartas enormes, con varias capas de hojaldre, crema, esto... Es algo absolutamente delicioso. Delicioso, delicioso, delicioso. Arbaizenea jauregia, Sotomayor dukeak eraikizuen. Kaietana Fitz James Stuart, hau da, albako dukesaren aitaginarre bak. Gaurregun, bera da jabe bakarra, eta bertan igarotzen ditu udako oporrak. Gaurregun, bera da, albako dukesaren aitaginarre bak. Javier, encantado. A los dos, eh. Un abrazo fuerte, adiós. Adiós.